¿Qué es el desprendimiento de retina? El desprendimiento de retina es la separación del epitelio pigmentario de la retina del resto de las capas de la retina, lo que llamamos la neuroretina. El desprendimiento de retina es algo que el paciente nota de una manera brusca y aguda y por tanto es una patología que vemos y atendemos en urgencias y que debe de ser intervenida y solucionada, si no de una manera urgente, si de una manera preferente en los próximos días tras el diagnóstico, puesto que el pronóstico depende de la rapidez con la que se instaure el tratamiento. Con un diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, el 90-95% de los desprendimientos de retina suele tener un pronóstico muy favorable. Los principales factores de riesgo para sufrir un desprendimiento de retina son la miopía, el estar intervenido de catarata y los traumatismos. La secuencia de cómo sucede el desprendimiento de retina de la sintomatología suele ser muy similar en todos los casos. El desprendimiento de retina casi siempre comienza con un desprendimiento vitreo posterior. El vitreo, que es un gel que rellena toda la cavidad, toda la esfera del ojo, con el paso de los años sufre un proceso degenerativo en el que se contrae, se licua y sufre un proceso de contracción. En este proceso degenerativo se forman algunos conglomerados fibrilares que dan lugar a las típicas imágenes de moscas volantes, de filamentos que muchos pacientes perciben. Cuando esto sucede de una manera aguda se llama desprendimiento vitreo posterior agudo. Si con estos movimientos del vitreo en el interior del ojo se consigue traccionar de la retina, puesto que el vitreo tiene determinados puntos de unión a la retina, el paciente empieza a experimentar una visión de lúcer, de relámpagos, de fosfenos, de fotopsias, así como se llama. Es decir, la atracción vitreo, el estímulo mecánico, se transforma en estímulo luminoso y eso es lo que explica lo que ve el paciente. Es el segundo paso en el desprendimiento de retina. Si esa atracción es tan fuerte, tan potente, que consigue romper la retina y crear un pequeño agujerito, un desgarro, la retina se empieza a desprender y entonces el paciente lo que empieza a notar es la aparición de una especie de cortina o sombra negra en su campo visual. El desprendimiento vitreo posterior, cuando sucede, debe de ser explorado ese mismo día y luego también volvemos a hacer una exploración minuciosa del fondo de ojo al mes para comprobar que no se ha producido ninguna alteración en la retina y si se hubiera producido alguna de estas alteraciones, un agujerito, un desgarrito, tratarlos preventivamente con láser. La mejor manera de prevenir el desprendimiento de retina es atender de esta manera los desprendimientos vitreos posteriores. También es revisar periódicamente, al menos una vez al año, el fondo de ojo de todos los pacientes miopes, puesto que con mucha frecuencia los miopes presentan en la periferia de la retina lesiones degenerativas y factores predisponentes a sufrir este desprendimiento de retina. En caso de encontrar alguno de ellos, se realiza un tratamiento profiláctico consistente en una fotogoagulación con un láser de argón para aumentar la adherencia de esas capas de la retina. Cuando desafortunadamente se ha producido el desprendimiento de retina, la solución casi siempre es quirúrgica, salvo algunos casos escasos en los que el desprendimiento es muy incipiente, apenas hay bolsas o hay desgarritos, se pueden tratar con láser, argón, como decíamos, u otros pequeños casos que por su localización pueden ser tratados con la inyección de un gas intraocular. La gran mayoría de los casos son quirúrgicos, requieren un tratamiento quirúrgico. Tenemos dos posibilidades de abordaje según como sea el desprendimiento de retina. En algunos casos acercamos la esclera, la cara externa del globo ocular, hacia la retina. Es cirugía escleral o cirugía extraocular en la que mediante unos implantes o unos cerclajes de silicona realizamos esta aproximación. Pero en otros muchos casos requieren cirugía intraocular, requieren acercar la retina nuevamente a su posición anatómica desde el interior del ojo, que son las técnicas que se denominan vitrectomía posterior.